Escúchame, escúchame. Ya, llegó el presidente de su gira. Fue a buscar plata, ¿cierto? Fue a buscar plata, inversionista. Habló de los 30 años. Fue a buscar el capitalismo para traerlo acá. Bueno, ¿qué declaración le dio el presidente? Póngala, por favor. Ahí está. Presidente Boric, reconoces que una parte de él quiere derrocar el capitalismo en Chile. Y ahora, y ahora, escuchen, escuchen las declaraciones de Diego Ibáñez, porque yo creo que quizás no las van a entender, pero las podemos repetir también. Igual, ojo, ojo, ya. Ponga, por favor, a Diego Ibáñez. Mira, en este sistema capitalista, hablando en esos términos, la humanidad produce comida para 12.000 millones de personas. En el mundo hay 7.000 millones de personas. Y se mueren anualmente cerca de 3 millones de niños por desnutrición. En el sistema actual. Yo quisiera una sociedad donde eso no ocurra. Quisiera una sociedad donde donde las 100 empresas más ricas del mundo no sean las responsables del 50% de lo que hace efecto invernadero. Pero si nadie quiere que se mueran los niños de hambre ni que esté el efecto invernadero, yo le pregunto si como proyecto político ustedes quieren superar el capitalismo. Es que para mí eso es el capitalismo, y quiero superarlo. Y para nosotros... ¿Y hacia dónde quieren superarlo? Y para nosotros superarlo implica construir una sociedad donde se valore la solidaridad como un principio civilizatorio. donde se valore hoy en materia de crisis climática de que no podemos seguir creciendo a destajo. O sea, si quieren superar el capitalismo. Como dijo Mariana Mazzucato, lo que se antepone al capitalismo hoy es una sociedad del conocimiento. Y nosotros nos definimos como socialistas. ¿Y la oposición trata de estabilizar al gobierno o no? Dentro de convergencia social. Ya, ahí está. Ahí está. Esto... Ellos no venían a salvar Chile, venían a salvar el mundo. Ahora, esta... Esta es la versión de Diego Báñez como de Azepano, ¿no? A ver, a la parte, a la parte, ¿qué quiere decir de usted? No, esto es como escuchar We Are The World con Lionel Richie, una cosa mea... Ah, se me cayó el Kanye, sí, que es antiguo. Es antiguo. Pero yo lo que quiero decir de Dieguito, de Barbie y Diego, oye, Diego, de verdad, ordenate, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es superar el capitalismo, pero no sé para qué hay que superarlo, no sé para dónde voy, no sé lo que quiero, pero en realidad... A mí me preocupa más el bifronte de presidente que tenemos, yo la otra vez lo dije, este presidente es bifronte. El sábado dijo en España, sábado anterior, dijo que la innovación venía del mundo privado, que el capitalismo era... hacía innovación, que había que traer... que los 30 años habían sido fantásticos en aquello. La otra parte de él. Y después, al día siguiente... Es casualidad que hablen justo de lo mismo. Yo creo que hay que ajustar un poquito el... Pero hay un intento... Espera, espera. Dos segundos. Hay un intento, al menos de... Hay un intento de Diego Ibañez por parecer intelectual, reconozcamos. Sí, sí. Yo no sé si era Diego Ibañez o Bono. Es decir, cita a Mariana Mazzucato. Y Mazzucato, 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 Mazzucato... Hay un intento, al menos de citar a algún autor. Mariana Mazzucato, ¿cierto? El Estado emprendedor. Mazzucato, el Estado emprendedor, fruna. Él habla del capitalismo. Entonces, lo primero que hay que explicarle a Dieguito que el capitalismo es un modelo económico, que se basa básicamente en la propiedad privada, en el libre emprendimiento, en la sociedad civil, en la generación de riqueza a través del capital, y en otorgar los recursos según las condiciones de mercado. Listo. Que no es liberalismo, Dieguito. Son cosas distintas. Que de verdad, la anorexia cultural de estos cabros chicos es brutal. Es brutal. Después... El presidente de Convergencia Social. El partido presidente, ¿no? Después el presidente... Pero a ver, intenta citar a Mariana Mazzucato, que al menos tiene una tesis económica, que es que el Estado es el emprendedor, más no los privados. ¿Cuál es el problema que tiene Dieguito? Que el presidente de la República, Gabriel Bolí, dice precisamente lo anterior, el día 14 de julio en España. ¿Qué dice? El sector privado tiene una capacidad de innovación que supera al Estado. Pero al día siguiente dijo que quería ser cirista al Podemos. Que supera al Estado. Porque hay una inversión del partido privado. Es que de verdad, estos muchachos tienen una anorexia cultural. Es cuando a mí me hablan de neoliberalismo y no entienden que esa palabra la acuñó Rostov. ¿Tú crees que se han leído la definición? No tiene ni idea. No tiene ni idea. No tiene ni idea. Dieguito no sabe de lo que está hablando. Por algo es un egresado de derechos de un abogado. Gustavo, ¿qué le pasó a Diego Ibañi ahí? Pero es que de verdad es brutal. A ver, yo creo que el capitalismo por sí solo en el mundo nunca ha funcionado. El mercado no es capaz de generar una distribución igualitaria o equitativa dentro de la sociedad. De hecho, por eso, los Estados que funcionan meten conceptos socialistas. los Estados socialdemócratas tienen una mezcla de mercado y de elementos de solidaridad que vienen del mundo socialista. Y eso es una mixtura de ambos mundos. Por eso funcionan mejor y por eso funcionan con grados de igualdad mayor. ¿Tú sabes lo que es una ordonidad? Pero déjame terminar, hombre. Déjame terminar. ¿Tú sabes lo que es una ordonidad? Déjame terminar. No tienes idea. Escúchame, no voy a entrar en ese juego tuyo. Pero el neoliberalismo como tal, como movimiento que nace en la Universidad de Chicago, la verdad de las cosas es que no es eficiente al momento de otorgar bienes públicos que lleguen a todo el mundo. Es más, es más, es más. La pregunta que te interesa es por qué lo cambias. Porque esa es la pregunta que le hacen a Diego Báez. Si tú no puedes explicarlo, porque Diego, yo no le entendí lo que quiso decir. ¿Por qué lo cambiamos? ¿Te quieres decir algo, Paulina? A mí me gustaría primero decir que yo entiendo el contexto de la discusión y me parece interesante. Es muy interesante. Sí, pero no me gustan las descalificaciones personales. O sea, tratar a alguien de vieillito, de estos cabros chicos. No, de verdad lo digo porque yo creo que todos tenemos un rol y que... ¿Tú sabes lo que yo hiciera en el estallido, Paulina? Pero yo creo que todos merecemos un respeto mínimo. Paulina, tú eres muy dura con razón con lo que ocurrió en la dictadura. Estos compadres se cargaron a 12.000, apoyaron en la destrucción de 12.000 pymes, generando daños por 6.000 millones de dólares. Apoyaron barras bravas, las financiaron, las celebraron. Diguito Ibañe, que acá parece como casi un pastor, era un compadre que le gustaba harto a la mocha y además es bien capitalista porque le gustan mucho las lucas, por algo se las llevan. Entonces, este es sinismo. ¿Y tú cómo tienes esos antecedentes? ¿Qué investigación hiciste para llegar a eso? Porque yo hasta donde entiendo... ¿Es que saber cuánto gana? Es una afirmación insolente la que va a ser... ¿Pero es que saber cuánto gana, Diego? Eres insolente. ¿Cuánto gana, Diguito? ¿Pero cuánto ganas tú? ¿Cuánto ganas tú? A mí no me paga el fisco. A mí no me paga el fisco. Acá hay otro tema. ¿Por qué le paga el fisco? Mira, ¿Cuánto gana Diego? ¿Cuánto gana Diego Ibañez? Es que mira, aguanta un poquito, Paulina. Hay otro tema. Es que me parece una afirmación insolente. ¿Por qué? Muchachos, Gustavo, Gustavo, Iván, les pido el plazo. Que termine acá, Paulina. He visto a lo largo del programa también la descalificación de la democracia a través de sus mandatarios. Cuando Stingo cuestiona que Fidel Espinoza perciba o tenga su dinero. Como que percibe la dieta parlamentaria. Lo mismo de Jackson y lo mismo de Diego Ibañez. A mí eso me da lo mismo. No, no te da lo mismo porque aquí todo el rato han dicho que Jackson tiene un millón de dólares ahorrado. Yo no sé si tú lo que ganas lo puedes ahorrar, entero. No, yo estoy diciendo Iván, Iván lo dijo, pero yo voy a lo siguiente. ¿Por qué cuestionamos lo que gana un parlamentario, un ministro, si son normas que están en nuestra constitución, son normas vigentes que por lo demás hace ocho años no se reajusta el sueldo de los ministros y ahora ganan más los subsecretarios que los ministros, eso lo digo entre paréntesis. Paulina, no es que uno fustiga, ojo, ojo, no es que uno aguántame un poco, aguante Paulina, aguántame. No, pero no me dejáis hablar, o sea. Estoy hablando de los parlamentarios, fueron personas que fueron elegidas para eso, entonces, ¿por qué se cuestiona porque uno no fustiga? ¿Cuál es la pegada un parlamentario? Ya, muchachos, nosotros tenemos que ganar también, así que tengo que saludar a mis auspiciadores. Logan, usted quería decir algo. Sí, es que le voy a contestar a Paulina, porque yo entiendo lo que usted dice y sabe que estoy de acuerdo en que tenemos que mantener un respeto democrático, no es Boric, es el presidente, ¿no? El senador, ya, pero, y eso, y usted tiene razón, pero también hay que reconocer que hay un malestar, un malestar de la ciudadanía respecto al mundo, al sistema político que llega incluso a ser afrentante, vulneratorio del ciudadano común, cuando ve que ustedes, todos los políticos, tenemos un discurso, usted sabe que la frustración es directamente proporcional a la expectativa creada, entonces, cuando usted empieza a generar expectativas como yo lo voy a hacer porque soy moralmente superior o van con un discurso y después la ciudadanía percibe que se están burlando porque una cosa es cometer un error pero cuando esos errores ya empiezan a ser, empiezan a correr el cerco como dicen y no hacen nada porque, si usted ve cuáles son las declaraciones de los políticos, nada, y además se burlan de nosotros, mire, yo le voy a dar un ejemplo, a mí me da igual cuánto alguien gana porque no es solamente lo importante en quién se lo gana sino en qué lo gasta, pero, ¿sabe qué? yo le voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en su partido, en su partido una de las platas que ganaron fue a través de Soquimich que era una de las empresas del dictador, pero escúcheme, escúcheme, no, yo no te voy a dejar porque eso no es así, no, no es así, no es así, ¿cuáles son los dos partidos que tienen más plata en Chile, el Partido Comunista y el Partido Socialista? ¿Es mentira? ¿Pero no ganamos plata con su partido? ¿Con qué ganaron? ¿Con qué ganaron ustedes? Con la plata que se le restituyó al Partido Socialista después de la dictadura por las propiedades pero eso es patrimonio inmovilizado, no lo que termine, lo que termine, ¿qué termine? las propiedades que le fueron incautadas al Partido Socialista de Chile, a lo largo de Chile donde tenía sedes que todavía no la logramos recuperar, esa plata el Estado la indemnizó y esa plata se puso en depósitos a plazo y esa es la plata que el Partido Socialista tiene hasta el día de hoy, nunca ganamos plata con su quimich, eso es mentira. Escúcheme, ¿ya? A ver, se lo voy a acreditar que sí, Pero, ok. No, pues no puede acreditar un hecho falso, tú se lo sabes porque eres abogado igual que yo. ¿Ah? Si no tiene nada que ver eso. No, pues si lo sabes, no puedes acreditar un hecho falso. ¿Cómo vas a acreditar el hecho falso? Pero si están los nubes ¿sabe usted en quién invirtieron su plata? Por supuesto. ¿Sabe en quién invirtieron a la parte de su partido? ¿Y sabe quiénes son los depositarios? Bueno, y tú cuando pones la plata en el banco ¿sabes? ¿Y sabes esto? Pero evidente. Mira, ya que estamos hablando de dónde se invierten las platas. ¿Dónde invierten las platas la AFP? Pero evidente que... Fesco Sud, Mall Plaza, Parque Arauco, para allá. Pero evidente que no sé pues. ¿Y sabe por qué no sé? No. Y muchos más. Ahí están las platas. Sí, lo tengo claro. ¿Y tú sabes cuando tú pones tu plata en la AFP ¿sabes que la plata va a parar a Parque Arauco? No tenía idea. No tenía idea porque tú no administras esa plata. Escúcheme, si eso es ejecutado público hay que saberlo leer. Hay que saberlo leer. No, pero a mí me está descalificando. Escúcheme, no se lo voy a permitir. Adelante usted me ha tirado dos y yo soy manso pero no manso. Tengo paciencia. Pero usted dirá dos. Aquí, no, a mí no me haga eso. Yo soy ciudadano y tengo todo el derecho a preguntar. Escúcheme, si yo hubiese tenido la posibilidad que usted tenía económica y de ir a la alianza francesa y de todos esos colegios evidente, pero sabe que tú hay que trabajar desde chico. Y todo lo que tengo y se lo digo al tiro, no, míreme a la cara, míreme acá, míreme acá. Pero usted está victimizando. Miren acá, no, no es victimización. Le estoy diciendo que ese curso bonito y después al liceo 1. Sí, al liceo 1 si lo tengo perfectamente claro. Y estudié en la chile y me me guilló en la urecia. Y también lo sé. Yo. Sí, también. El tema, el que no descalifiquemos al resto, ni anulemos, no lo haga, no lo haga conmigo. Porque tú me estás dejando diciendo que yo miento. No, yo jamás. Cuando usted me dijo usted de derecha yo ni siquiera le había hablado todo el rato y le decía a Paulina y es la buena onda. Pero esta sí que no se la permito porque usted no me hace así con las manos. escúcheme, a mí no me va a hacer así, yo no soy hijo suyo y quiero que me respete. Míreme a la cara y míreme acá. No me haga así. ya, 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 ya muchachos, Logan, Logan, Logan no se lo tomó despersonal. Podríamos ser, pero a la mamá ni cagada. No, le digo, le digo. Pero eso es lo que, está bien, está bien, le agradezco, le agradezco, le agradezco, le agradezco. Ya, paz, paz. Yo compro lo que dice Paulina en el sentido de que hay que respetar los nombres, los cargos, las descalificaciones, porque constantemente como izquierda queremos eso, queremos desde el espíritu respetar, pero a mí la izquierda no me hizo lo mismo, cuando dije lo del caso Soquimis, pues, porque fue el mismo gobierno el que a mí me maltrató, el Diego Ibañi y todo esto, empezaron a decir, ¿y quién es esta niñita? Porque ser hija de poblado deberá ser una ciudadana de segunda categoría, ¿verdad? El no tener padres que hayan sido políticos es ser ciudadana de segunda categoría o vicepresidenta de un partido político de segunda categoría, entonces, Pucha, por un lado queremos que se respeta el presidente, queremos el respeto a las instituciones, pero por otro lado maltratamos cuando están porque la operación para mis sanciones en el Tribunal Supremo partió de este mismo gobierno. Entonces, aquí yo aplauso el mensaje que Paulina Godanovic le dio al Frente Amplio con decirle que no se metieran en su institucionalidad, porque el gobierno completo se metió en la institucionalidad del PPD para que me sancionaran y justamente porque yo... El gobierno completo. El gobierno completo. Entonces, es fácil decir para ellos oye, pero respetan al presidente, respetan al ministro, hablemos de ministro, no hablemos de cabros chicos, pero cuando se trata de una vicepresidenta de un partido, decirle, ¿y quién es esta niñita? Porque no va a trabajar en el Estado, para algunos puede ser ir en desmedro de uno y yo... Quizás se está malentendiendo si nosotros le decimos el diguito es porque lo queremos mucho. De cariño. Es porque no hagas las pautas todos los días si no hace tanta tontería que no hace el programa gratis, po. Gonzalo. Ya, 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 ya. Ya, muchachos, a ver, a ver, esperece, esperece, por favor, muteamelo a todos, muteamelo a todos porque tengo que saludar mis auspiciadores, por favor, me quedan pocos minutos, tengo que saludar mis auspiciadores, ya viene Lorca, ya viene Poduje, ya viene otro cruce más entre Paulina y Flavia también, ya. Flavia, ¿de qué vas a hablar de las algas mar... ¿De qué vas a hablar? De las áreas protegidas. Áreas protegidas, áreas protegidas. Da. Flavia, ¿usted quería decir algo? Mira, nosotros... Ahí, cámara uno, cámara uno. Le quiero contar a Gabriel en particular por qué estamos nosotros en observación en relación a nuestra posición y el consejo político. Estamos muy preocupados y preocupadas por los temas medioambientales y uno de esos es que ahora, por ejemplo, a fin de mes debería en el comité de ministros decidirse acerca de un área marina protegida bi-regional que se está tratando de pedir en torno a Dominga. Habíamos entendido o teníamos el compromiso de que esa área protegida bi-regional donde están comprometidos los gobernadores de la cuarta y de la tercera región, tal cual, iba a salir rápidamente y que se iba a determinar una zona donde iban a convivir algunas actividades económicas pequeñas y naturalmente la protección de la corriente de Humboldt y de toda la biodiversidad que es única en el mundo. Pero, por una razón que no logramos entender, se detuvo esta discusión y la decisión del Consejo de Ministros que se aplazó para el próximo, para el fin de mes, a fines de julio, primera semana de agosto. Esperamos que los ministros de Transporte, por cierto, y Obras Públicas se den por satisfechos con las explicaciones y finalmente por unanimidad logremos sacar esta área marina protegida que es vital para nuestro ecosistema marino, no solo de la tercera y la cuarta región. La corriente de Humboldt es vital para todo el país. Por lo tanto, requiere un especial cuidado y por esas razones es que nosotros estamos mirando porque creemos que tenemos que poner un poco más de fuerza en los compromisos medioambientales que el gobierno y el presidente adquirió. ¿Y Apuche, quiere decir algo a usted? Solamente tres puntos respecto a lo que dije anteriormente. Cuando me refiero a la contradicción del discurso del diputado Añe en relación al capitalismo me refiero a dos cosas. El presidente se comprometió a tener asesores que no ganan más de 7, 10 sueldos mínimos. No ha cumplido eso. Tiene asesores que ganan 8 millones, 9 millones puestos a dedo y la verdad que eso suena mal. Además de eso hemos visto que ProCultura y todas estas fundaciones que han cobrado casi como Picasso por pintar fachada no sé si puede haber algo más capitalista que eso. Son fundaciones amigas del presidente. Eso es un tema. En segundo lugar yo quiero decir el diputado Ibáñez que dijo una cosa muy grave en el segundo programa más influyente de Política Después de Sin Filtro dijo que iban a ser una oposición igualmente dura si es que volvían al gobierno y eso implica como fue la oposición llamar a quemarlo todo validar la provincia está violenta yo le quiero decir al diputado Ibáñez diputado Ibáñez si usted asume esa conducta cuando está en la oposición va a haber mucha gente que no se lo vamos a permitir y vamos a ver para que usted igual que los que tomaron Capitolio disfrazado de toro o están los que se disfraza de peyote o no sé de qué vaya preso porque usted no puede amenazar la estabilidad del país de esa forma como lo hizo en Tolerancia Cero no es aceptable porque hemos tenido tres crisis que usted amenace con una cuarta por cuando pierde la elección porque lo hace muy seguido su partido Lorca usted quiere decir algo sí, mira yo quería decirle tanto a Iván pero particularmente a Pancho que aspira a ser dirigente político de Renovación Nacional uno no puede entrar con este tipo de descalificaciones y subestimar permanentemente a los adversarios políticos no puede hablar de Dieguito no puede hablar de Juanito porque eso es menospreciar al otro como interlocutor en términos políticos y eso no corresponde porque le quiero recordar que Diego Ibañez o el presidente Boric es de su misma generación por lo tanto yo podría empezar a tratarlo de la misma forma entre otras cosas una de las falacias que tiene o que ha instalado la derecha y particularmente el movimiento que no sé si es fundación ONG si recibe algún aporte de algún lado con mi plata no pero ellos defienden el sistema que hoy día hoy día dice que la mitad de las y los trabajadores que cotizaron entre 30 y 40 años y se pensionaron en el mes de mayo de 2023 pudieron autofinanciar una pensión de vejez por un monto menor a 309.163 o sea estamos hablando menos del sueldo mínimo un 70% del sueldo mínimo entonces ese es el sistema que se está defendiendo y por eso que es tan grave lo que ha hecho la UDI de vincular la salida del ministro Jackson con la discusión sobre pensiones en Chile y particularmente también se lo digo con cariño a Iván si queremos respeto en el discurso político y en las posiciones no podemos menospreciar al otro tratándole de dieguito o de cabros chicos porque no corresponde él es un interlocutor el gobierno me trató de niñita y no hiciste nada y yo ahora mismo presento un partido él es un interlocutor palio a mí tu gobierno me trató de niñita muchachos me quedan 45 segundos y quiero agradecer especialmente a mis amigos de Casa Espos Cocina y Eventos la casa del chef de mi amigo Rodrigo Barañao tiene clases de cocina eventos lo que necesites mire te quieres comunicar con Barañao arroa rodrigo guión bajo baranao sin eñe baranao así que para que le escriban a Barañao nos deja unas cosas exquisitas afuera en el catri Paulina muchas gracias quiere decir alguna cosa cortita me quedan algunos segunditos quiere decir algo no que yo creo que no nos compremos nosotros el tema de la derecha porque este volador de luces de la UDI es para no trabajar en lo que le importa a la gente las pensiones de Chile hay que sacar adelante esa reforma como sea muchachos les doy las gracias a todos ustedes y también muchas gracias Motorola que teléfono que sacaron los de Motorola nos vemos mañana que estén bien chau